Por aquí preparando el desayuno para mis peques, hoy se les antojo tomar un cerealito a Sammy y a David Y a Suri le preparé un panecito con pinabaro y su lechita con chocomil Ahorita viene el tuyo David Voy a dar vuelta porque no alcanzo a ponértelo Tu cerealito Llenos Provechito Esta lleno Esta lleno verdad Provecho muchachos rico el pan Suri Rico el cerealito Sammy Ok buen provecho muchachones Hola hola buenos días bienvenidos nuevamente al canal ando por aquí ya preparada mientras los niños desayunan yo me ando preparando para subirme al maxi climber iniciar el día con mucha energía y aprovechar ahorita que es en la mañana así me doy un baño después de hacer ejercicio Bueno desayunar darme un baño y ya hacer mis actividades regulares durante el día así que a darle duro e iniciar bien el año las metas que se hayan propuesto realicenla si fallan un día al siguiente día pónganse al corriente no desmayen y vamos a hacerlo Hoy ya llevo como 5 días o 6 días haciendo todos los días y ya agregué 5 minutos más a mi rutina de ejercicio de maxi climber así que pues a darle duro y nos vemos en un ratito Misión cumplida amigas ya terminé y termino super super sudadísima así que es super bueno el maxi climber espero este año si perder algo de peso y si no por lo menos tonificar todo mi cuerpo Porque la verdad es bien difícil cuando retome hacer todos los días me dolía todo el cuerpo las piernas no podía subir las escaleras y ay no que difícil pero después queda uno como bien relajada como que está bien rico hacer ejercicio aunque el principio pues siempre cuesta verdad Así que ahorita voy a desayunar y me voy a meter a dar un baño Ya me preparé mi desayuno me preparé un sandwich con una capa de lechuga y un huevito estrellado Y una cama de aguacate y es lo que voy a desayunar esta mañana sustituí la capa de pan por una de lechuga para no comer tanto pan Bueno pues voy a desayunar provechito a todos los que estén desayunando a esta hora Hello ya aquí ando bien bañadita amigas después de un buen ejercicio que hice esta mañana ya me bañé me cambié y traigo el pelo super mojado Pero ahorita voy aquí cerquita a la casa de mi hermana y ya ya yo creo que me lo voy a arreglar llevo por ahí mi mousse para ponérmelo porque si no imagínense como mi pelo está rizado se alborota super feo Y ahorita vamos aquí con los niños Y vamos con mi primo Y vamos con mi primo Con tu prima perla Con tu prima perla verdad Zuri Y vamos con Más con tu prima perla Y vamos con tu prima perla Vamos con tu prima perla Dame con tu prima perla Siéntate bien Deben Con tu prima perla Con tu prima perla Me siento con tu prima perla Nathans y Junior Y Junior No no es Junior Maxi Maxi también Y mi pelo también Sí, bueno, nos vamos a juntar ahí todos En la casa de mi hermana Y la vamos a ir a visitar Así que van a ser todos los primitos por ahí Y pues ahorita ya vamos para allá Vamos a visitar a mi hermana Por aquí viene el bebecito Mi bebecito Y vamos con mi primo Vamos con su primo Y vamos por aquí Hola chicos, vamos a ir Bueno y ahorita vamos a entrar a ver a mi hermana Hola Zuri Como pueden ver ya andamos en el parquecito Hola Zuri Allí anda mi sobrinito Venimos al parque Después de ir a la casa de mi hermana Nos venimos al parquecito con mis sobrinos Sammy David y Zuri Miren mi sobrino ya está súper grande ¿Cuántos años tienes Junior? 12 12 Wow Cuidado Nathan Cuidado David Y aquí está Zuri Con el parque Pero me gusta Me gusta el parque ¿Te gusta el parque? Sí Pero está un poquito caliente Tenemos buen clima Cuidado, cuidado Se cayó, se cayó Columpiándose Hola Nathan Hola Dile hola amigos de YouTube Hola No ven Vamos acá Mira se andan estirando Tu hermanito con tu primo Mira Tu primo Nathan Y aquí va Zuri Zuri lleva prisa Wow Que fuerte Nathan Con mucho cuidado Ok Mami mira esto Zuri Wow Sammy A ver David Inténtalo Wow David Que fuerte También Agárrate muy fuerte Ok Good Good job Oh Zuri Está súper fuerte También Zuri Te aguantas bien Yay Que fuerte Cuidado Mi Nathan Good job David Go Vamos Nathan Good job Nathan Se cayeron Los dos Y por aquí La tía Zara Se puso bien Con las hamburguesas De McDonald's Y los mocha Los mocha frappés Hi Maxi Maxi Provechito Cheese Provechito Zuri Provechito Sammy No quiere compartir Zuri Hi Nathan Provechito Rica Hola Luisito Está ocupado Luisito Y Josué Ni se diga Mira Hi chicos Provechito Bien happy Y por acá Está el primito Mayor Agarran Junior Y bueno Él es el primito Mayor Y estos son Los más chiquitos Miren Tres son De mi cuñada Y hijos De mi hermano Y otros Tres míos Y los otros Dos de mi hermana A la que fuimos A visitar Provecho Muchachos Provechito Provechito Dale Josué Duro Después de la Night Chicken A quemar las calorías ¿Verdad Josué? This is for you Good job Wow Mira Que ejercitadas Está dando Josué ¿Ya? ¿Ya se quemaron las calorías? Ya Ok Bueno y después De ir al parque Visitar a la tía Y jugar con los primos Un buen shower ¿Verdad abisito? Sí Por aquí está Suri También bañando Y por aquí está Sammy Dándose un regaderazo Él ya se está bañando Separado Porque ya está Grandota ¿Verdad Sammy? Ok ¿Ya te echaste Jaboncito? ¿Ya te pusiste Shampoo? Ok Bueno pues Báñate bien Ok Ya andamos Terminando el día Aquí Amigas Andamos En el supermercado Miren Que grignuda Ando Ay que pena ¿Verdad? Pero salimos de la iglesia Hoy fue un día Super super mega Y preocupado Fuimos a la tienda Venimos a la tienda Pero antes de aquí Venimos de la iglesia Por eso me cambié de ropa Andaba con otra ropa Ya ven hace un rato Y Ahorita ando aquí Voy a agarrar bananas Ya las tapé Ya las tapé Ando por aquí Agarrando Bananas Fuimos para la iglesia Y Y ahorita pues No tengo tanta comida En la casa Entonces voy a llevar Algo de verduras Porque Si no voy a pecar Si Si no Si no llevo comida Saludable Para la casa Entonces ahorita Pasé Compré un poco de verdura Y carnita Y aquí andamos Y aquí andamos Con Davidcito Miren Así que Vamos a Agarrar comida Collito Pescado Y todo eso Y pues ya Se nos fue el día El día de hoy Nos vivimos bien ocupados Salieron muchos imprevistos Ya vieron que Fuimos a visitar a mi hermana Después fuimos al parque Después Mi cuñada Y mi mamá Pasaron a visitarme Y tuvimos un ratito Ahí juntas En familia Conviviendo Y ya no les pude grabar mucho Porque pues Ellos no quieren salir En mis videos Así que Pues hay que respetar La privacidad Pero aquí andamos Voy a seguir Agarrando cositas Aquí en el super Y le Hola Y ya Son como las 10 de la noche Que bárbaro Ya que llegue a la casa Les digo chau Ok Este día Fue Super Super Largo En la mañana Fuimos a visitar a mi hermana Más tarde Pasamos al parque Después Pasamos a mi casa Y Con los sobrinitos Y Y mis niños Y ahorita terminamos aquí En supermercado Vallarta Y venimos de la iglesia Como les decía Allá adentro Ando Bailando Pasamos a Por lunch ¿Verdad Suri? Dile Hola amigas Hola amigas Ya se nos hizo parde Y agarramos Dona ¿Agarramos Dona? ¿Te echaron donas Tu papá? Sí Sí Y hoy fue un día Super super ocupado Sin planearlo Fue un día bonito Porque Convivimos con los sobrinitos Nos fuimos al parque A veces sin planear Las cosas salen mejor Que cuando las planea uno Y ahorita pues venimos aquí A mi tienda favorita A comprar comida Y ya es un poquito tarde Nos estamos desvelando En elason Un día más carente Era algo emocionante Inmediatamente cuando sacamos el punto Vivi senti milón Para el mundo Al cuidarle la mano Y lo que había sucedido En esa misma noche Él se había convertido Inmediatamente cuando al punto llega Se detiene